Se agradecemos por su compañía, tenemos más información importante para compartir a esta hora de la mañana y a su momento dábamos énfasis acerca de la preocupación que existe por el ganado que se ha visto también afectado en municipios de la Chiquitanía, esto por los incendios forestales. Vamos a ampliar esta información con el presidente de FEDEPLE, está con nosotros Klaus Bererkin y aquí le doy la bienvenida, muy buenos días. Gracias, buen día y bueno, estar aquí en su programa Nicole. Bueno y sobre todo por la preocupación que existe por las pérdidas de ganado, ¿de qué manera FEDEPLE está ayudando en esto? En sí, comentar a la población que la Federación de Productores de Leche ha apoyado mediante nuestra ente matriz, la Cámara Aropecuaria del Oriente, nuestro Comité Pro Santa Cruz, hemos aportado un granito de arena para tratar de compartir el dolor y de compartir la impotencia de todos nuestros productores que tenemos en la Chiquitanía. ¿Cuál es la evaluación que se tiene? En realidad la evaluación para FEDEPLE es de impotencia, la evaluación de FEDEPLE es que ayudemos a esos productores, a esas comunidades que están sufriendo y tenemos que seguir por ese camino, el estar todos unidos para poder salir de todo este desastre. ¿Se ha cuantificado hasta el momento el ganado perdido que existe? Sabemos que ha habido ganados quemados, caballos quemados, animales de la fauna quemadas, no tenemos un dato exacto, la magnitud es muy grande, pero estamos coordinando con el Comité Pro Santa Cruz y la Cámara Aropecuaria del Oriente todas las ayudas posibles. Y eso es importante, darlo a conocer a la población, ¿qué acciones son las que se están llevando adelante? Ejemplo, los mismos productores de leche de Santa Cruz hicimos una pequeña recolección, mandamos un camión, mandamos salves minerales, mandamos bitoallas, mandamos equipos que necesita el bombero, que necesita el profesional para poder combatir todo este desastre. En cuanto a la producción de leche, ¿cuánto se producía antes y cuánto es ahora? En realidad, las cuencas grandes de Santa Cruz están en Andrés Ibañez, todo el norte integrado de Santa Cruz. En la Chiquitanía tenemos una cuenca muy importante que es San Javier, como San José de Chiquitos y San Ignacio, que todavía no han sido muy afectadas, pero ya tenemos productores que realmente compartimos con él todo su desastre y el dolor. Claus, ¿qué es lo más importante ahora? Ahora es que se termine el fuego, es ayudar a que los bomberos sigan trabajando, ayudémoslos a compartir el dolor, ¿para qué? Para que se termine el fuego, eso es lo más importante. Después vendrán todas las otras cosas. ¿Hasta el momento han logrado tal vez trasladar el ganado a otros municipios, a otros lugares? ¿La zona norte tal vez se tiene pensado a algún lugar? En realidad lo que se está haciendo es trasladar rollos de pasto, alimentos voluminosos, que es lo que los animales pueden sustituir. ¿Y que el ganado continúa en estos municipios? Continúa en las propiedades, hay productores que se están ayudando, productor a productor, comunidad a comunidad, para que así podamos sobrepasar este desastre. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? ¿Ustedes han tenido la oportunidad tal vez de reunirse, ¿le están brindando la ayuda necesaria también? En realidad yo creo que aquí estuvimos en la Asamblea de la Crucinidad el día martes, apoyamos la declaratoria de desastre nacional, creemos que no sé qué más se necesita para tener una declaratoria de desastre nacional, vemos que el dolor, que el sufrimiento de todos los productores que tenemos en la chiquitanía es evidente y por favor, no sé qué más lo que se necesita. La ayuda es muy necesaria en estos momentos, le agradecemos Klaus por venir esta mañana, ha sido muy amable. Gracias Nicole, muy amable. Gracias, vamos a continuar con más información. ¡Gracias!